Suelta Que la manera que revientas La conciencia, que demencia Que domina tu inteligencia Cuando bailas, cuando danzas Y tú y yo me encuentras en casa Y tú me tienes bien loco Dime cómo tú me atrapas ¿Qué me pasa? No me hagas preguntar Del director de Elephant Storm Aintree Dragon Llega la película de acción y romance Más espectacular del año Los fans, tras agotar dos premieres VIP Han dicho Sensacional historia de artes marciales Romance, comedia y amor Basada en hechos reales Con las excepcionales Entretenidas e increíbles Interpretaciones de JJ Stomp Maggie Dickey Y Edwin Olson En John Kincaid Unleashed Ya disponible mundialmente En iTunes, Amazon y Google Play John Kincaid Unleashed www.jkumovie.com Otra vez www.jkumovie.com www.jkumovie.com ¡Gracias!